¿Qué tal porteros y porteras? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo un video nuevo en el canal donde vamos a platicar de 5 cosas que ustedes pueden hacer antes de un partido. Bueno, porteros, porteras, en este caso vamos a hablar de algunas situaciones que ya me habían estado pidiendo en redes sociales y también aquí en YouTube. Sobre algunas actividades, algunas cuestiones que ustedes pueden realizar antes de un partido, sobre todo para manejar la cuestión de los nervios, un poquito la ansiedad del partido. En este caso les voy a dejar 5 cosas que ustedes pueden hacer antes de un partido que definitivamente nos va a ayudar a ganar confianza, a estar más concentrados y mejor preparados para los partidos. Así que vamos para allá. Pues bueno, número 1. Vamos a iniciar con la primera cosa que ustedes pueden realizar antes de un partido y va a ser entrenar. Esta es una recomendación personal que yo les hago y yo entiendo que no todos tenemos un club, un entrenador, un espacio. Sin embargo, hacer un poco de actividad física previa a los partidos o entrenar previamente a los partidos nos va a llenar de confianza. Una confianza diferente a que si llegamos el fin de semana o el día del partido sin haber entrenado nada, nuestro cuerpo e inclusive nuestra mente se siente de manera diferente ya que cuando tú entrenas repites patrones de actividades o de acciones que se presentan en un partido y la confianza que puedes generar puesto que ya entrenaste previamente estas acciones es distinta puesto que en ese momento en el que entrenaste pudiste responder a estas situaciones que se dan en un partido. que si tengo que rechazar el balón, que si lo tengo que bloquear, que si lo tengo que sujetar, que si lo tengo que desviar, que si tengo que despejar, que si tengo que salir por el balón arriba. Yo sé que no todos, como lo vuelvo a repetir, tenemos algún club o algún especialista para poder entrenar, pero quiero que comprendan esa importancia de poder realizar un poco de entrenamiento antes de los partidos. Es decir, en la semana, no quiere decir que unas horas antes, sino que en la semana puedes realizar algunos ejercicios que te pueden servir, inclusive hacerlos desde casa. Eso también nos genera algo de aprendizaje. Ya saben que aquí en el canal pueden ver muchos de los videos que tenemos desde entrenamiento en casa, desde entrenamiento en solitario, desde entrenamiento acompañado en algún espacio especial para poder tirarnos, para poder recostar, etc. Todos esos videos se los voy a dejar por acá y ya saben, pueden visitar nuestro canal. Esto es un punto que también, les digo, nos va a llenar de confianza para poder solucionar situaciones en la competencia, ya que entrenándolas pudimos responder a estas situaciones. Punto número 2. Acomodar nuestras cosas con anticipación. ¿A qué me refiero con acomodar nuestras cosas con anticipación? Muchas veces, cuando llega el día del partido, estamos muy apresurados, muy a la carrera. Vamos, aventamos las cosas a nuestra mochila, no tenemos esa calma, esa pausa para poder acomodar todo lo que necesitamos. Y en muchas ocasiones vamos pensando en que si se me olvidó algo, en que si metí esto, en que si llevaré todo. Y nuestra cabeza va pensando en otras cosas al momento de ir al partido. Eso ya nos resta puntos al momento de nosotros enfrentar algún partido. Es por eso que yo les recomiendo acomodar nuestras cosas un día antes u horas antes de la competencia o del partido. Preferentemente, si pueden hacerlo un día antes o una noche antes, sería lo más óptimo. Ya que con mucha anticipación, con calma, vamos a ir separando nuestra equipación, nuestros guantes, nuestro vendaje, nuestra agua, nuestras calcetas, nuestros calcetín técnico, espinilleras. Todo lo que necesitemos lo vamos a ir acomodando con calma en nuestra mochila. Y obviamente hay que dejarlo en un espacio visible para que al día siguiente, cuando vayamos al partido, tengamos nuestra mochila lista y solo afinemos algunos detalles. Pero ahí restamos la presión del acomodar nuestras cosas e ir apurados al partido. Eso es algo que parece que no, pero es un detalle pequeño que puede marcar la diferencia al momento de ir al partido. Número 3. Realizar actividades que nos distraigan previo al partido. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que a lo mejor vayamos antes del partido y estemos pensando en cosas distintas, en que estemos muy distraídos, el que ni siquiera nos interese el juego. Eso es muy diferente. A lo que me refiero es realizar algunas actividades para sacar de nuestra cabeza pensamientos como ¿Cómo me va a ir? ¿Lo voy a hacer bien? ¿Lo voy a hacer mal? ¿Voy a cometer errores? ¿Cuántos goles me van a meter? Tratar de quitar, esto es otro punto importante, quitar pensamientos negativos. Que en un punto más adelante les voy a mencionar cómo podemos realizar este tipo de situaciones que nos alejen pensamientos negativos. Pero en este punto, el hecho de hacer actividades que nos relajen, que nos distraigan previo a un partido, como lo es escuchar música, ver videos, ver alguna película, alguna serie, escribir, leer... No lo sé, ustedes pueden tener cierta actividad que les gusta y que podemos realizar antes de un partido para relajarnos, para descansar, para sacar de nuestra cabeza ciertos pensamientos negativos que al momento del partido nos pueden abordar y nos pueden llenar de muchos nervios, de ansiedad y que esto puede conllevar a que cometamos errores. Número 4. La anterior recomendación va muy de la mano con esta. Y esta es visualizarnos. Ya han escuchado algunos entrenadores, algunas personas, creadores de contenido, que mencionan este consejo, el visualizar. Pero a veces no comprendemos qué es visualizarnos. Visualizarnos no solamente es pensar en algunas acciones de partido y vernos realizarlas, sino que es imaginar toda una acción desde la visualización, es decir, de imágenes, de acciones de partido, inclusive el escuchar el entorno que nos rodea, si van personas a ver los partidos, a lo mejor algún acompañante que tengamos que nos está apoyando afuera, el también imaginar esos sonidos, inclusive las texturas de la pelota, los olores del campo, el césped, el sintético, es imaginar toda una experiencia completa. Eso es el visualizarnos. Visualizar una acción defensiva en la cual bloquemos una pelota, en la cual recostemos, desviemos, atrapemos el balón. Una acción ofensiva en la cual salgamos con un balón controlado a despejar, entreguemos, demos un pase correcto. Pero como les menciono, es imaginar toda esa acción, pero no solamente esa proyección de imágenes, sino también imaginar, sentir la pelota en las manos, el contacto de nuestro pie con la pelota, el escuchar el ambiente, el escuchar a nuestros compañeros, los rivales, el árbitro, el balón, inclusive hasta percibir o imaginar, intentar percibir ese olor del campo, de la cancha, del césped natural, del artificial, del entorno. O sea, todo ese tipo de situaciones es transportarnos. Una estrategia que les pudiera recomendar es cinco minutitos de visualización. ¿Cómo lo haríamos? A lo mejor sentarnos relajados en nuestro cuarto o antes de dormir. Preferentemente antes de dormir, ya que es un momento en el cual estamos todos quietos, todos en paz, no hay mucho ruido en casa. Nos sentamos o inclusive acostados, cerrar los ojos y empezar a visualizar todas esas acciones, todas esas texturas, olores, sonidos que nos vamos a enfrentar al momento del partido, para que en el momento o en el día del partido, nuestro subconsciente empiece a relacionar esas imágenes que nosotros visualizamos y podemos anticiparnos a responder esas situaciones. Es decir, con lo que nosotros visualizamos y pensamos, podemos darle solución, ya que nuestro cerebro lo relaciona con eso que imaginamos, eso que pensamos, eso que vimos, que sentimos en nuestra cabeza y al momento de enfrentarlo, podemos darle una solución mejor a esa situación. Así que esto es un punto también muy importante. Y número cinco. Este es un detalle importante que a veces lo pasamos por alto, pero conlleva en muchas situaciones detrás de esto. Y es llegar temprano. Es importante que nosotros lleguemos temprano. Número uno, porque nos empezamos a familiarizar con el entorno en el que vamos a estar. Y previamente las actividades que realizamos al llegar al partido nos van a llenar un poco más de calma. Evitamos, ojo, importante con la visualización, evitamos que esos pensamientos negativos aparezcan. Hay que intentar que en la visualización tengamos esos pensamientos de situaciones que estamos dándoles solución correcta, técnicamente, tácticamente, etc. A lo que voy, cuando nosotros nos familiarizamos ya con el entorno al haber llegado temprano, también tenemos tiempo para cualquier detalle que surja poderles dar solución. Que si tengo que ir al baño, que si tengo que acomodar bien mis zapatos, que si mis guantes me falta que me los pueda colocar bien, que si me tengo que vendar. Alguna situación que nos genere un poquito de tiempo, tendremos el tiempo suficiente. Y no estaremos con la presión de que ya va a empezar el partido, me tengo que cambiar rápido, me tengo que vendar. Muchas situaciones que vienen a nuestra cabeza y que nos quitan la concentración. Entonces, punto importante, llegar temprano, para que esos detalles que requieran tiempo, poderlos realizar con toda la calma del mundo. Así como también el llegar temprano nos va a ayudar a que nosotros tengamos la calma de acomodar nuestras cosas en la portería. Si nos llevamos una botellita de agua para nuestros guantes, alguna toalla, alguna situación que tengamos que realizar, la vamos a poder realizar con toda la calma del mundo. Así, al mismo tiempo, el llegar temprano nos va a dar tiempo de calentar, que es otro punto importante y lo quise meter dentro de este número 5, que es el calentar un poco antes de nuestro partido. Ya que esto también, aparte de la situación psicológica que nos puede ayudar, nos va a ayudar también en la situación fisiológica. Es decir, prepara nuestro cuerpo para la actividad física y al mismo tiempo nos ayudará a que nuestra cabeza, a que nuestra mente esté más concentrada en lo que se viene. Pues bueno, porteros, porteras, terminamos con el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, sobre todo que les haya servido. Gracias a todas las personas que comentan sobre algunos temas que quisieran ver, escuchar. Y en este caso, pues muchas de las personas que estuvieron comentando los videos y que estuvieron mandándome mensaje a mi Instagram, a Facebook, pues aquí están estas 5 cosas que nos pueden ayudar para manejar la cuestión. Sí, de manera intrínseca, la parte de los nervios, la concentración, todo esto previo a un partido. Pues nada, porteros, muchísimas gracias por ver este video. Ya saben que si les gustó, denle like. Este tipo de videos también hay que compartirlos con nuestros compañeros porteros, porteras, para que puedan saber estas 5 cosas que pueden hacer. Y como lo he dicho siempre, yo no soy la verdad absoluta, pero esta es mi perspectiva, mis consejos, mi opinión, la manera en la que yo lo recomiendo, lo trabajo. Y si a ustedes les gusta, les sirve y les funciona, adelante. Pues bueno, porteros, también no olviden suscribirse y activar la campanita para que les llegue la notificación de cuando subimos video. Así como también déjenme sus comentarios acá en la cajita de comentarios, que yo los leo absolutamente a todos. También les voy a dejar mis redes sociales por acá, para que vayan y me sigan a estas plataformas, donde también compartimos contenido para todos ustedes, porteros y porteras, como ejercicios, como opiniones sobre guantes, como algunas encuestas, como sorteos, etc. Todo esto para ustedes, porteros y porteras de la comunidad. Pues bueno, muchísimas gracias por ver este video y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!